Música Pues no, pues como que uno era, pues estaba uno viviendo más como, como dice el dicho, como el niño de limbo, ni bueno ni malo. No más oyendo que caían las raíces, mi mamá nos enseñó a, nos tenía acostumbrados a que cuando miraba el ilumbre que dijera, una preciosa sangre de Cristo, favorecemos, estábamos nosotros creyendo en que Cristo nos favorecía, con decir esa palabra, uno se sentía como, no te quiero decir, protegido. Música Pues el rayo es una descarga de tamaño importante, de la nube hacia el suelo, o después del suelo hacia la nube, de las cargas eléctricas que se van aumentando en la nube de tormenta. Durante el proceso, pues de, cuando la atmósfera se calienta durante el día con la humedad, empiezan a formarse las nubes, todas las partículas en el interior de la nube empiezan a interactuar, intercambiar cargas, y al mismo tiempo, por repulsión, el suelo se está cargando de la carga opuesta a la de la nube, ¿no? Sí, y en un momento dado, cuando hay suficientes partículas de alta energía, que vienen del espacio en general, o radioactividad de los suelos, hay descarga. Música Después de casada, no sé cuánto tiempo tendría de que habría pasado eso, ¿verdad? Pero esto, porque yo a él lo conocí para Pararrayo, y ahí viene la Pararrayo, y ahí va la Pararrayo. Pero yo creí que le hacían a Pararrayo, porque estaba alto y delgadito, y dije, seguro, lo comparan con un poste de Pararrayo, o algo así. Y hasta después de que nos casamos, a mucho tiempo, porque no se dejaba ver aquí unas quemadas que tenía, o sea, a mí una vez, le pregunté, le dije, no, no pasa nada, y no, no pasó nada, pero no me decía. Hasta después mi suegra me dijo, dice, mira, dice, ¿esto qué le ves así de esas cicatrices? Dice, dice, hace mucho tiempo, dice, él anduvo trabajando con unas personas, pues, en el arado, en las, este, no sé si andarían escaldando la milpa, o sendrando, quién sabe. Así que cayó un tormentón, andaba una rayacera. Andaban dos, él y otro, a caballo. Entonces, que el otro le dijo, ya vámonos a verlo. Y si ya viene al lado, vamos a verlo, pues, vámonos, pues, y empezó la rayacera. Y que, el otro se subió a la bestia y se arrimó junto de él, ándale, pues, vámonos. Y dice, sí, ahí voy ahorita, pero él como era un poco más tímido, este, duró rato enredando la, la damarra, para morrarse, ya para subirse a la bestia. Y no alcanzó a subirse cuando, de repente, cayó el, el rayo. Entonces, ahí lo aventó a un lado y quedó muerto el, el otro compañero, con toda la bestia, y la bestia que él estaba arreglando para subirse arriba. Y ya, pero él no supo ya de él nada. Entonces, ya cuando él volvió en sí, este, se vio que estaba tirado, y el otro también tirado así, pero él hizo como, como querer levantarse, a quererlo levantar, pero no pudo. Entonces, más agarró el capote de él mismo, y lo extendió y se, se tapó los pies porque estaba cayendo el manchón. 27 años, de 27 años murió él, murió nuevo, dejó dos, dos niños, uno de un año y otro como de dos meses. Pues el manza añejito, pues ya él lo conocía bien, pero el chiquito, pues no, como de dos meses, de nacido. Me fui, salí a la carretera, dije, pues no voy a mirar, nada. Pasé una parcela, tampoco, pasé la segunda parcela, tampoco, la tercera parcela, caminé como 100 metros. Que, ya dije, ya está, él es, tirado. Y sí, me fui re así, sí, y él era. Luego, único le dije, estás muerto. Le metí la mano en el pecho, ¿no? Y sangrando por la nariz, la boca, los oídos, el pelo chamuscado, el bigote lo tenía chamuscado. Ay, joder, a mí, ya, pues lo acomodé, le puse unas piedras por la espalda y otras por el pecho, y fui, recogí el sombrero y se lo puse así en un oído para que, dije, si llueve, porque estaba queriendo llover de vuelta. Me vine, y ya estaban aquí los muchachos, de Chayo y Miranda, les hablé. Ven, ¿qué pasó? Le dije, vale, es un rayo matumbre esto. ¿Dónde en tal parte? Vamos a recogerlo, le dije. No, pues sí, un castre y de volada, lo recogimos. Ya lo recogimos y llegamos aquí a la casa y ya, el de volada, fue, mandamos por el médico, por petróleo. Y vino, porque a lo mejor puede estar vivo, pero dije, no creemos. Y no, ya viene, digo, no, ya viene el muerto. En materia de protección civil, obviamente trabajamos la parte de la prevención, y esto va más allá de cuando inicia la tormenta, sino tiene que ver desde qué medidas tomamos previas a la tormenta, porque hablamos, en la tormenta tenemos afectaciones por inundaciones, por viento y por descargas eléctricas. Entonces, desde anticipación, empezamos difundiendo aquellas medidas que la gente debe poner en práctica una vez que se presente la tormenta con la finalidad de salvaguardar su integridad. Hace tiempo un incidente en una unidad de portilla de Villa de Álvarez, una persona, a raíz de ahí se devenga una serie de estudios para efectos, pues, de un programa tendiente a colocar sistemas ya sea de pararrayos o de apartarrayos. Son esquemas diferentes, ¿no? A la fecha desconozco si se ha llevado a cabo ese proyecto y se haya realizado o no. En lo particular considero que es pertinente que se tenga, y a lo mejor no tanto el sistema de apartarrayos como tal, sino algún sistema que esté monitoreando, en un momento dado, la carga estática que se genera en esa atmósfera, para ya con base en ello poder tomar una medida precautora, como cuál puede ser. Si es una edad deportiva, pues están jugando un partido de fútbol, pues con base en el parámetro que nos da la lectura, que nos da la energía estática, puede determinar el árbitro a lo mejor suspender el partido o llevarlo a cabo, porque hay mucha probabilidad de que pueda venirse una escala eléctrica, ¿no? El más riesgoso es el inicio de la tormenta, ¿no? No quiere decir que después hay que descuidarse, ¿no? Pero es donde caen más rayos. Y después eso sucede más en periodos antes de un ciclo niño. Vamos a tener un otoño, un invierno, el niño. Terminamos un ciclo niña en marzo, iniciamos neutro, y ya estamos en el proceso de inicio de un ciclo niño. Y cada vez que inicia un ciclo niño en los trópicos, hay falta de precipitación en el mes de julio, ¿no? Lo que hace que la gente pierda en sus cosechas y tienen que salir más al campo, exponerse más veces a rayos, ¿sí? Entonces ahí es como amplificar el fenómeno, ¿no? No sé si tal vez la gente en la zona rural ha notado que ¡Ay, los años pasados no hubo tantos rayos que este año! Pero si se acuerda bien uno, hace unos años sí hubo bastantes rayos, ¿no? O sea, es bastante la correlación entre el inicio de un periodo niño y la falta de precipitación en julio y la aumentación de fenómenos hidrométricos como rayos, ¿no? Ah, nos aconsejaba que no anduéramos agarrando los machetes o cualquier fierro, o que no se arrimaron junto de los alambrados, o que hasta taparon la cabeza, que porque, que el pelo se llamaba la electricidad, que dice, no, tápate la cabeza, y ahora dice, ¿qué va a llamar la electricidad ni nada? Pero nos tenían a nosotros bien, está bien, este, estaban al pendiente bien en todo, ¿verdad? Quizás tenían razón, a lo mejor sí, o que no estuviera, si estaba uno cosiendo, que dejara uno la costura, que no estuviera uno agarrando la aguja. Eso es como esto, nos enseñaron. El ventaja en Colima, el hecho de que las construcciones son hechas para resistir a temblores, a sismos, pues tienen una estructura metálica, ¿no? Lo que hace una jaula de fara que protege mucho, al menos que el techo sea de palapa o de madera, pues normalmente los techos que tienen una estructura metálica con columnas, igual estar dentro de un vehículo cerrado, con ventanas cerradas, también hace una jaula en la cual uno está protegido, ¿no? Naturalmente. No, 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 no Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y a veces llega mi silencita. Gracias. 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 Gracias.